Bueno, estamos en el puerto, vamos a salir a dar un paseo de una hora por los ríos Tampopata, Madre de Dios y bueno, vamos a regresar acá a las 4 y les vamos a contar las maravillas que nos encontramos Así es chicas, como están retomando otra vez vamos a hacer un pequeño paseo de onda ahora por todo lo que es el río Hoy vamos a ir desde Tampopata hasta el otro extremo donde se juntan ahí los dos ríos y es en el gran río de Madre de Dios Y vamos a ver cómo nos va, vamos a ver todos los paisajes que nos ofrece la naturaleza Así es que chicos, vamos ¿Cómo están? Estamos aquí otra vez, acabamos de cruzar el puente, realmente fue bonito Esto es unos 7 o 8 minutos de caminata, no sé, bueno yo calculo que nos tomaste tiempo Más como ya unos 10 minutos porque nos quedamos tomando fotos y en las cosas Pero sí estuvo bonito, miren, miren acá como se ve el río Ese es el río, estamos ahí frente, realmente se ve bonito para la vista, el área de los árboles, las plantas Como ven pasan los carros y todo, las fotos no se escuchan bien por el sonido del carro Pero vamos acá disfrutando y está realmente bonito Chicos, nos acabamos de tomar un breve receso, estamos aquí, vamos a tomar un break Vamos a checar algo antes de almorzar Y nos encontramos con este restaurante que está muy bonito, que es a orillas del río El río Madre de Dios, estamos aquí muy felices Y miren este hermoso paisaje, desde acá se puede observar el puente más largo Se puede observar el río que está ahí ofreciendo Y realmente está muy bonito chicos, así es que vengan, se les invita acá a pasear A disfrutar de este hermoso paisaje, porque está realmente muy bonito Vengan y disfruten de la naturaleza Así es amigos, estamos con Angelita, disfrutando de este hermoso panorama Y estamos en Puerto Hermoso Un restaurante y realmente muy maravilloso Bueno, la verdad es que es una caminata muy grande En lo que es el puente, de 730 metros Estamos acá refrescándonos con un vasito de chicha Muy tranquilo Gracias chicos, estamos teniendo un pequeño refrigerante Desde el almuerzo, disfrutando de esta hermosa vista que lo amerita Ya está cayendo un poquito de lluvia, pero ni siquiera se siente chicos La lluvia es refrescante aquí Así que vos puedo decirles, estoy feliz Disfrutando de esto Es un panorama exclusivo para ustedes amigos Y disfruten de este restaurante que se llama Puerto Hermosa Realmente es muy hermoso, tiene hamacas Es al aire libre, a la orilla del lago A la orilla del puerto, del río Tambopata Y es el puente que tenemos Como la imagen Entonces quedamos a las 3 en punto Ok, 3 en punto En este lapso, después de sus almuerzos Pueden disfrutar de la piscina O también, si ustedes quieren sacar unas fotos O comer aquí unos frutitos Que tenemos por acá Nona, cacao Adelante tenemos naranja, mandarina Pueden comer, como fue ya Tócalo, pero disfrútenlo O sea, no, digamos, para que Como les va a pasar, no necesito Se haga un puente o no Así, traten nuestro Ok Ok Adelante Adelante Hiddo Adelante Después de haber disfrutado una hermosa tarde Y haber disfrutado de esos hermosos paisajes Y haber disfrutado de la gastronomía En el primer día en nuestro viaje a Puerto Maldonado Ángela y Manuel Le vamos a seguir presentando lo que hemos hecho en la noche Realmente ha sido espectacular Para luego continuar con el segundo día de la gastronomía en Puerto Maldonado Esto es Expedición Perú para todos ustedes Ángela y Manuel Difundiendo el turismo a nivel nacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hola chicos, nos acaban de llorar los tragos exóticos de aquí de la selva Ese de ahí debe ser el Custanguero Este no recuerdo de que Como si llamo con su nombre Ahorita les voy a decir el nombre Este es de hecho si mal no me equivoco de uña de gato Es un dragón tráfico también de aquí Es una solución o reality You're in the army now Oh, 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 you're in the army In the army now You're in the army now Oh, oh, you're in the army Now Oh, oh, you're in the army In the army now Oh, oh, you're in the army In the army now Step up and down Oh, 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 you're in the army now Yo aquí acabo de llegar Hoy la comida hace un poquito de gallo Para pecar, pero ¿Dónde está un poquito? Step up and down Gracias Chicos, nos estamos acá Vamos a probar unas bebidas estéricas de acá en la selva Vamos a ver... Más rapidito nos van a traer los bebés expedidos Y todos nos van a... Nos van a... Nos van a estar ahí expediendo Y vamos a disfrutar y voy a decirles Que también saben si ustedes los recomiendan No se los recomiendan Y ahí... Oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Hey, vacation in a foreign land Uncle Sam, Buzz V trigger a scare And you're in the army now Oh-oh-oh, Tábom macculando You're in the army...now Now you remember what the trap man said Después de haber pasado un día maravilloso, nos toca ahora explicarles del segundo día en Puerto Maldonado y sus maravillas, la gastronomía y el ocio que hemos realizado. Bueno, acompáñennos en nuestra aventura en Expensión Perú. Ángela y Manuel, para ustedes, difundiendo el turismo nacional. ¡Gracias! Bueno, amigos, esto es para el canal. Estamos acá con una gran amiga, compañera de trabajo, de la misma rama de civilización. Y realmente nos asombra estar en este lugar maravilloso. Yorela, unas cuantas palabras para Expensión Perú. Bueno, gracias, Ingeniero Manuel. La verdad es que sí, estamos en Madre de Dios, aquí en el lugar Bello Horizonte. Es hermoso Madre de Dios. Gracias por venir acá a Puerto Maldonado, Manuel, para difundir la belleza de nuestra selva, de nuestra selva madre. Y qué bueno, Manuel, me da gusto de que puedas apreciar toda esta belleza. Que quede disfrutado en el agua. No, sí, hemos estado unos días maravillosos aquí. Estamos promocionando todo lo que es Madre de Dios. Y bueno, cuando se salga en Puno, estaremos ahí. Puno, allá voy. Ok. Con Manuel. Sigan al canal de Manuel, porque está difundiendo todos los tours de todo el Perú. Así que está empezando con Puno, con Juliaca, ya vino Madre de Dios. Así que sigan viendo el canal de Manuel. Bueno amigos, después de haber conocido lo que es Madre de Dios, Puerto Maldonado, nos despedimos de esta gran aventura. Esperemos que les haya gustado el primer día Full Aventura, el segundo día de viaje a la Laguna Sandoal, y este tercer día de lo que es Oso y Gastronomía, en lo que es Puerto Maldonado. Nos despedimos de todos ustedes con un fuerte abrazo. Ángela y Manuel, difundiendo el turismo nacional. ¡Suscríbete al canal!